Hola, buenas tardes, casi terminando los meses, aquí en Tultepec, haciendo el trabajo de las RIN. Sí. Gracias. Comida de las flores aquí, Tultepec, San Juan de Dios. Todos están conectando. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. A la parte de este lado tenemos a los maestros. Maestro León también por ahí, también está chambiendo. Maestro, buenas tardes. Ahí también tenemos a nuestro amigo. También, buenas tardes. Ah, sí. Sí, ya casi, casi ahí va. Y el maestro Silva también aquí está echándole ganas. Pariente, buenas tardes. Sí, está echándole ganas. Oye, ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Eh? Peso, el peso, el peso, el peso. Nosotros le vamos echándole ganas, como siempre. Vamos, tres esquinas de este lado van a estar, aquí en la esquina. No, aquí la skinner La skinner de La posta La posta La corriente de este lado Todo lo que se está haciendo hoy Bien La lavación del tapete de acerrín Este Es una parte de la Que se elabora La corriente de este lado 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 Alejandro Romero Sí, puro arte Manos mágicas Sí, gracias Bien, gracias Buenas tardes Gracias a todos los que están conectándose Estoy en el La mayordemia del recibimiento de las flores De San Juan de Dios Ya que está laborando ahorita Donnie ¿Cuánt皆さん se acercan a Lección de este lado ¿Por qué? ¿Por qué? Un año Un año Un año Un año ¡Suscríbete! 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 ¡Iasусcríbete! ¡Suscríbete! 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 Y recibe välte! Nacho Nachito Berta Rodríguez San Rín Colores, sí, gracias Es un poquito lo que estamos bebiendo